Se fue de aquí y nos quedamos solos tú y yo Mirando el hueco que dejó el amor Como ángeles traídos ¡Una pureza! Se fue de aquí, cogió la pasión sin decir adiós Y nos quedó la vuelta y nos convirtió en los desconocidos ¿Quién entró a la ludicina y el rey era tuyo? ¿Quién vendrá a recoger los rezos de esta historia?